¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de termodinámica química. Antes de comenzar, me gustaría saber si tienen alguna pregunta o duda con la sesión anterior. ¿Dudas? Nada, profesor. Gracias, Alberto. Carlos. No, ninguna pregunta. No, profesor, gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Este, bueno, creo que todavía persisten algunos problemas en CONET. Vamos a esperar un rato, digo, unos días más, nada más esta semana, para que ya se resuelvan los problemas en CONET y ya dejemos una siguiente actividad. O más bien, repasemos la anterior y dejemos una nueva. Para los que no lo pudieron hacer. Profesor, en caso de no poder hacerla por lo del problema que había tenido, este, ahorita ya me dieron una nueva contraseña y todo, entonces, no sé si aún la puedo hacer o ya nos va a contar cómo funcionaría. Sí, 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 puede hacerla, déjeme, voy a volver a abrirla para que se amplíe esta semana y ya tenga oportunidad usted. Y me parece que su otra compañera era Peña, verdad, a Guadalupe Peña, ¿verdad? Creo que sí. Sí, entonces, ya me parece que no estoy seguro, si las dos, a ver, confirmenme, las dos ya están con ya su cuenta ya de forma correcta. Sí, profe. Ah, ok. Ah, entonces, creo que ya eran. Yo voy a ver si no hay ningún otro problema. Me avisan, por favor, si hay alguien más problemas. Si no, ya dejamos la siguiente actividad y ampliamos la anterior para que ya tengan la oportunidad de poder hacerla. Muy bien. Gracias, profesor. No, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. La sesión anterior estábamos hablando del potencial químico, estábamos hablando de estas dependencias desde un punto de vista cualitativo, sí, hablamos de la dependencia con la temperatura, con la presión y con la composición, sí, hablamos en general, ¿no? Cómo, 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 está, estos cambios de temperatura, estos cambios de presión y estos cambios de composición nos permiten ver estas transferencias de materia. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es hablar de el potencial químico de algunos casos particulares, que es gas ideal, mezcla de gases ideales y el potencial químico en general, ¿no? Que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, vamos a comenzar con el potencial químico del gas ideal. Para poder determinarlo de forma, digamos, analítica, este potencial químico, vamos a partir de una relación de Maxwell, de la energía libre de Gibbs. Entonces, déjenme ir un poco atrás para recordar cuál es la expresión del cambio de la energía libre de Gibbs. Ya hemos hablado en general de esta ecuación, que es esta. Entonces, hemos hablado un poco sobre las relaciones de Maxwell y esta regla mnemotécnica que nos permite calcular, bueno, encontrar estas relaciones de Maxwell. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicarla, pero para obtener el potencial químico. Entonces. Aquí. Vean que ahora tengo dos relaciones de Maxwell. Antes, no sé si lo recuerdan, teníamos una relación de Maxwell. ¿Sí lo recuerdan? Acá son dos, vean, acá tenemos una que es el, bueno, más bien son, a ver, vamos a ver cuántas son, creo que son tres. Es el cambio de la entropía en relación al cambio de la presión va a ser igual al cambio de volumen en relación al cambio de temperatura. Esa es una relación de Maxwell. Ahora tenemos otro, es el cambio de la entropía en relación al cambio de la cantidad de sustancia va a ser igual al cambio del potencial químico en relación al cambio de la temperatura. Esa es otra relación de Maxwell. Tenemos otra relación que va a ser el cambio de volumen en relación al cambio de la cantidad de sustancia en va a ser igual al cambio del potencial químico en relación al cambio de presión. Entonces tenemos estas relaciones de Maxwell. Déjenme poner esta de un color para que indiquemos que tenemos la relación de Maxwell en color verde, la relación de Maxwell en color rosa y la relación de Maxwell en color azul. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Déjenme escribirlas nada más para que quede todo ya escrito. No solamente de forma indicativa. Entonces nos queda que es menos menos la entropía, no, menos el cambio de la entropía en relación, en relación al cambio de la presión manteniendo temperatura y cantidad de sustancia constante, va a ser igual a el cambio del volumen en relación al cambio de temperatura a presión y cantidad de sustancia constante. Esa es una relación de Maxwell. Tenemos otra que va a ser, vamos a ver esta, vamos a ver esta, en rosa. Que va a ser menos el cambio de la entropía en relación al cambio de la cantidad de sustancia del componente I a temperatura, presión y cantidad de sustancia de J diferente de I constante. Va a ser igual a el cambio del potencial químico de I veces el cambio de la temperatura a presión, a la cantidad de sustancia constante. Y finalmente tenemos la azul. que es el cambio de volumen en relación al cambio de la cantidad de sustancia. a temperatura, a presión y cantidad de sustancia de J diferente. Y esta va a ser igual al cambio del potencial químico en relación al cambio de la presión. A, presión y cantidad de sustancia total. Y cantidad de sustancia total, bueno, de todos, de cada uno de los componentes constantes. Muy bien, de estas tres, voy a nombrarlas. Tenemos la verde, que vamos a llamarla la relación de Maxwell A. Tenemos la rosa, que es la relación de Maxwell B. Y tenemos la azul, que es la relación de Maxwell C. De estas tres relaciones de Maxwell, ¿cuál creen ustedes que nos sirva para determinar el potencial químico? En términos de variables experimentales, ¿cuál creen ustedes que nos sirva? ¿La A, la B o la C? La C. La C. La C, sí. Fíjense, la, ok, correcto, muy bien. La C. La A se descarta porque ni siquiera tiene el potencial químico. Nos sirve para calcular la entropía. La B tiene el potencial químico. Su desventaja es que depende de la entropía. Y el depender de la entropía, pues, significa que, o sea, que no podemos, tenemos dos variables que no son experimentales, potencial químico y entropía. Entonces, esa es la desventaja de B. La ventaja de C es que tiene el potencial químico y todo, todo está en términos de variables experimentales. Volumen, cantidad de sustancia, temperatura, presión. Acá, presión y, o sea, tanto las condiciones experimentales como las variables que cambiamos, cantidad de sustancia y presión, nos permiten vincular el potencial químico con variables experimentales. Entonces, por eso, esta es la que vamos a usar. Esta es la que nos va a permitir hacer este cálculo. Perdón, estuve. Este cálculo del potencial químico. Entonces, nada más déjenme, vamos a reacomodar esta ecuación para trabajar con ella. Entonces, noten que es una diferencial parcial. Entonces, para hacerlo, tenemos que pasar de esta diferencial parcial a una diferencial ordinaria. Entonces, para hacerlo, recuerden que el camino es, ah, bueno, si esto es lo que lo hace parcial, vamos a decir que se mantiene constante en todo nuestro desarrollo. Es decir, manteniendo constante temperatura y cantidad de sustancia, esto nos va a permitir que esta diferencial, que ahora es que es parcial, la podamos escribir en términos de una diferencial ordinaria. Ahora, la siguiente diferencial parcial, vean que depende adicionalmente de la presión. Depende de la temperatura, de la cantidad de sustancia, pero de la presión. Como la presión no es constante, esta parte de la ecuación sigue siendo una diferencial parcial. ¿Por qué? Porque vean que no estamos manteniendo constante la presión. Entonces, esto va a ser que el cambio del volumen en relación al cambio de la cantidad de sustancia de I, la temperatura, presión y cantidad de sustancia de J, diferente de I constante, sigue siendo parcial. Acá, acá vamos a hacer algunas, digamos, no consideraciones adicionales, sino consecuencias adicionales de mantener constante N. N con raya, si recuerdan, es N1, N2, N3, etc. Toda la colección de valores de N. Ahora, X, Y, la fracción molar, fracción molar, la fracción molar es, si recuerdan, de la definición, es la cantidad de sustancia de I entre la cantidad de sustancia total, la suma de todas estas, ¿no? Entonces, vean que si cada una de estas cantidades de forma individual son constantes, ¿cómo va a ser X con raya? Que va a representar el X1, X2, X3, etc. ¿Cómo va a ser? Constante, variable, constante. Muy bien, es una constante. Entonces, si N con raya es constante, la composición es constante. Cada una de estas composiciones va a tomar, va a tomar un valor constante. Eso es importante retomarlo, recordarlo en nuestro siguiente desarrollo. Entonces, la ecuación con la cual vamos a trabajar es esta, y vamos a aplicarla a dos casos. Va a ser el caso del gas ideal y el caso de una mezcla de gases ideales. Entonces, va a ser la misma expresión, solamente que para estos dos casos. Entonces, vamos a resolver esta ecuación por variables separables. Pues vamos a... Y vamos a resolverla por variables separables. Entonces, acá nos va a quedar el cambio del potencial químico de I. Va a ser igual a la parcial del volumen en relación al cambio de la cantidad de sustancia de I, la temperatura, presión y cantidad de sustancia de jota diferente de I, veces el cambio de la presión. Y ahora, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es integrar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta integral? Entonces, va a ser la integral. Acá, integral acá. Desde una presión de referencia, que vamos a poner P sub cero, hasta una presión P. Del potencial químico del componente I. ¿Desde dónde a dónde? Acá tenemos que recordar lo siguiente. Fíjense que estamos manteniendo en todo este proceso, en todo este procedimiento, temperatura y cantidad de sustancia constante. A lo largo de todo este proceso, temperatura y cantidad de sustancia siempre es constante. Entonces, tenemos que decirlo. A lo largo de esta trayectoria de la integral, la temperatura es constante. Temperatura es constante. La cantidad de sustancia es constante, cantidad N. Pero vean que acá estamos hablando del potencial químico. El potencial químico, lo que vimos en la sesión anterior, es que como es una cantidad intensiva, depende de otras variables intensivas, temperatura, presión y composición. Entonces, en lugar de escribir que es de una, desde una cantidad de sustancia constante, hasta otra cantidad de sustancia que también es constante, vamos a escribirlo en términos de la composición. ¿Cuál es la razón? La razón es que el potencial químico es una variable intensiva y depende de variables intensivas. Entonces, acá debo escribirlo que va desde una temperatura T y a lo largo de esta trayectoria va sobre la misma composición. Porque habíamos dicho, si esta N con raya es constante, entonces X con raya también es constante. Entonces, también puedo decir que va desde X con raya hasta la misma X con raya. O sea, lo que estamos diciendo es que la trayectoria de esta integral se mantiene constante temperatura y composición. Y acá, lo que va a cambiar es la presión. Resaltarlo para que se note acá, desde una presión P sub cero hasta una presión P. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda alguna duda? ¿En la derivada parcial también se considera que tenemos la temperatura y la composición constante o eso es la parte? Sí, en la derivada parcial, temperatura, presión y composición es constante. Ah, ok, va. O sea, además de la temperatura y la composición, acá la presión. Pero acá no son todas las N, sino solamente las J diferentes de I. Nada más que acá quiero aclarar eso, quizás es lo que genera confusión. Este término de aquí es un experimento diferente. Son dos experimentos. Esto representa un experimento donde yo lo que hice fue tomar temperatura, presión, cantidad de sustancia de J diferente de I constante y fui adicionando diferentes cantidades de NI y medí el volumen. Eso es un experimento. Luego, en otro experimento, en otro experimento, yo mantuve temperatura y cantidad de sustancia constante, fui variando la presión y de alguna forma, digamos, medí el potencial. Ese es otro experimento. Lo que nos dice la relación de Maxwell es que la pendiente de este experimento y la pendiente de este experimento son iguales, no que los experimentos son iguales. No sé si me explico. Ya me quedó más claro, profe. No, gracias. Muy bien. Entonces, ahora, integramos la parte de la diferencial parcial, por el momento, no la podemos obtener, pero la podemos expresar. Entonces, nos va a quedar de este lado de la diferencial, nos queda que es el potencial químico del componente I a temperatura, presión y composición, menos el potencial químico del componente I a temperatura, presión y composición de referencia. La un... Ah, no, disculpen, disculpen, estoy confundido. La composición es la misma y la presión es la que cambia. Presión es la de referencia, es lo que distingue cada uno de esos potenciales. Y va a ser acá una integral desde una presión P sub cero hasta una presión P del cambio de volumen en relación al cambio de la cantidad de sustancia de I, manteniendo temperatura, presión, temperatura, presión y cantidad de sustancia de J diferente de I constante veces el cambio de la cantidad. Y podemos reacomodar términos, simplemente nos va a quedar potencial químico de I, temperatura, presión, composición, menos potencial químico del componente I, temperatura, presión de referencia, composición, no, perdón, igual. Paso de este término del otro lado sumando, más la sumatoria de la presión de referencia, presión, cambio de volumen, en relación al cambio de la cantidad de sustancia de I, temperatura, presión, cantidad de sustancia de J diferente de I, veces el cambio de la presión. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esta es una ecuación general que nos permite calcular el potencial químico. Ahora, esta ecuación necesita, necesita como información, este término, esta diferencial parcial. ¿Sí? Una forma de hacerlo es, si pudiéramos tener datos experimentales, necesitaríamos datos experimentales, ver cómo cambia el volumen con cantidades de sustancias, ¿no? Esa sería una forma de obtener esta derivada, ¿no? Con esos datos experimentales. Ahora, otra forma de hacerlo es a través de ecuaciones de estado. En particular, necesitamos una ecuación, una ecuación de estado, que nos permita vincular el volumen, que nos permita vincular el volumen con la cantidad de sustancia, con la temperatura y con la presión. Necesitamos una ecuación de estado que sea este vínculo, estas relaciones entre volumen, cantidad de sustancia, temperatura y presión. Una vez que tengamos esta ecuación de estado, derivamos, cuando derivemos, vamos a obtener una expresión que vamos a tener que integrar, ¿sí? Entonces, ese es el procedimiento que vamos a seguir. Entonces, nosotros, primero vamos a comenzar con el gas ideal puro. Vamos a trabajar con la ecuación del gas ideal puro. ¿Sí? Hasta aquí, ¿queda alguna duda? Pregunta, comentario. ¿Qué es el gas ideal puro? Gas ideal puro. Gas ideal puro. Entonces, el gas ideal puro lo vamos a indicar con un numeral. Este va a ser el potencial químico del componente I como gas ideal puro. Y vean que no va a tener acento circunflejo. ¿Por qué no va a tener acento circunflejo? Porque se trata de un componente puro. No es una mezcla, sino es un componente puro. ¿Sí? Entonces, la ecuación de estado, pues, va a ser la que conocemos, presión por volumen es igual a nRT. Ahora, como es un componente puro, en este momento conviene aquí ponerle, que es el volumen de ese componente I puro. ¿Sí? Entonces, vamos a despejar de esta ecuación el volumen y nos queda que es cantidad de sustancia del componente I, RT sobre la presión. Recuerda, este NI es solamente para indicar que se trata de un componente puro. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos determinar primero esta derivada. ¿Sí? La derivada, la derivada de el volumen extensivo sobre la cantidad de sustancia en relación al cambio de la cantidad de sustancia de I, manteniendo temperatura, presión, y cantidad de sustancia de J diferente de I. Esa es la ecuación general, ¿no? Para una, en general, una mezcla, un componente puro. Solo que para componente puro, pues, esto no aplica, porque no tengo J, no tengo otros componentes que no sean I, solamente tengo el componente I, porque es puro. Entonces, nada más hay que reescribirla para que quede este caso particular. Entonces, va a ser el cambio de volumen en relación al cambio de la cantidad de sustancia de I a temperatura, y presión constante. ¿Cuál es la diferencia? Este, que ya aquí no aplica, no aplica aquí, en este caso del puro, porque solamente hay un componente. Entonces, calculamos esta derivada. Y nos queda que es la derivada en relación al cambio de la cantidad de sustancia de I, RT, sobre presión, acá, a temperatura y presión constante. Entonces, si es a temperatura y presión constante, pues este término va a ser constante. Presión va a ser constante y R va a ser constante. Y nos queda que el cambio del volumen en relación al cambio de la cantidad de sustancia de I a temperatura y presión constante, va a ser RT, RT, sobre la presión de qué, del cambio de NI en relación al cambio de NI a temperatura y presión constante. ¿Cuánto vale este cambio? ¿Cuánto K vale este cambio de NI en relación al cambio de NI? ¿Uno? ¿Uno? Muy bien, es uno. Nada, es como comentarios como D de X en relación al cambio de X. Esto es uno, es exactamente lo mismo. Entonces, nos queda que el cambio de volumen en relación al cambio de la cantidad de sustancia de I a temperatura y a presión constantes, RT, sobre la presión. ¿Sí? Esta es la derivada. Ya la tenemos, hay que sustituirla acá para integrar. Entonces, vamos a escribir, déjenme copiar esta ecuación. Vamos a escribir esta ecuación ahora en términos particulares. ¿De qué? ¿Qué particular? Gas ideal puro. Entonces, como es gas ideal puro, la composición vale uno. Entonces, acá ya no es necesario decir que dependa de la composición. Como es gas ideal puro, no necesitamos acento circunflejo. No necesitamos aquí decir que dependa de la composición. Repito, porque es gas ideal puro, no necesitamos acento circunflejo porque es gas ideal puro. Acá necesitamos indicar qué se trata del gas ideal. Entonces, necesitamos indicarle con numeral, numeral. Y acá, la derivada no tiene la dependencia con NJ porque solo hay un solo componente. Entonces, esa es la expresión particular para el potencial químico de un gas ideal puro. ¿Qué hacemos? Tenemos que sustituir esta derivada que acabamos de calcular, la tenemos que sustituir acá. Sustituimos y resolvemos. Entonces, nos queda que es potencial químico del componente I como gas ideal puro a temperatura y presión va a ser igual al potencial químico del componente I de gas ideal puro a temperatura y presión de referencia. Lo que lo distingue es el estado de referencia que es la presión más la integral desde la presión P sub cero hasta la presión P de RT sobre P del cambio de la presión. Solamente lo que hice fue sustituir. ¿Hasta ahí queda alguna duda, pregunta, comentario? No, porque tú... Ok. Muy bien. Entonces, vamos a... Perdón, se mueve mucho. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacer esta integral, resolver esta integral. Entonces, todo esto nos queda igual, exactamente igual. Potencial químico del componente I, gas ideal puro, temperatura, presión, va a ser igual al potencial químico del componente I como gas ideal puro a temperatura, presión de referencia más... Y aquí, ¿cómo quedará esta integral? ¿Qué le va a pasar al RT? Sale de la integral. Sale de la integral. Acá es importante resaltar que sale de la... Puede salir de la integral porque esa integral, la integral, no la derivada de este lado, sino la integral que hicimos fue a temperatura y cantidad de sustancia constante. Entonces, como la integral fue hecha a temperatura y cantidad de sustancia constante, temperatura es constante y RT puede salir de la integral. Entonces, nos queda que es RT. Muy bien, y nos va a quedar la integral, por ejemplo, voy a ponerla para recomodar esto, de el cambio de la presión sobre la presión. ¿A qué es igual esa integral? Al logaritmo natural. Muy bien, ¿logaritmo natural de qué? Es una integral definida. Entonces, recuerda, es una de las integrales que más vamos a usar. Acá es, por ejemplo, X0 hasta X de dx en relación a X, perdón, entre X. La integral definida, pues, va a ser logaritmo natural de X menos logaritmo natural de X sub 0. Por regla de los logaritmos, esto queda logaritmo natural de X sobre X sub 0. Entonces, casi siempre vamos a usar esta integral en varios ejercicios. 6 conviene ahí tenerla en la memoria presente. Entonces, acá, en particular, va a quedar como la presión sobre la presión P sub 0. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda alguna duda, pregunta o comentario? Ok. Muy bien. Entonces, acá ya tenemos nuestro potencial, voy a ponerlo acá, vamos a ponerlo en negro, y vamos a enmarcarlo. es el potencial químico del gas ideal puro. Potencial químico del gas ideal. Ahora, lo que vamos a hacer es determinar el potencial químico de una mezcla de gases ideales. Entonces, por el momento, solamente vamos a comentar que en este potencial químico que al aumentar la presión, vean que está aumentando el potencial químico. Eso es importante, lo vamos a ver en la siguiente discusión, cuando generalicemos. Entonces, al aumentar la presión, aumenta el potencial químico. la temperatura del sistema y del estado de referencia es el mismo. Este término de acá es el estado de referencia, lo que está acá. ¿Qué es lo que le hace estado de referencia? La presión, que es la presión de referencia y está asociada a esta presión de referencia. Y esta otra, que es la presión del sistema, está asociada a esta presión. Entonces, es importante, digamos, resaltar esas dependencias porque vamos a generalizar a partir de esta. Entonces, tenemos una estructura en donde tenemos un estado de referencia y acá tenemos un cociente de dos presiones. acá la presión que está en la parte inferior es la presión de referencia y la presión que está arriba es la presión del sistema. Muy bien. Es importante resaltar eso. Vamos a ver a continuación. Muy bien. Vamos a ver ahora el potencial químico potencial químico de una mezcla de gases ideales. La expresión es la misma. Sigue siendo la misma expresión. Esta expresión. Ahora, si es para una mezcla, entonces, sí, tenemos que indicar aquí composición. Dejamos el acento circunflejo. ¿Por qué? Porque es mezcla. Pero ponemos numeral porque es un gato, perdón, porque es un gas ideal. Acá, numeral porque es gas ideal. Y acá, el volumen es de una mezcla de gases ideales. Pero queda igual. Lo único que tenemos que hacer ahora es determinar esta derivada para una mezcla de gases ideales. Entonces, retomamos nuestra ecuación del gas ideal. Ahora, la ecuación del gas ideal es presión por volumen es igual a n r t. donde n para el caso de la mezcla de gases ideales es la suma de todas las cantidades de sustancia de cada componente. Lo voy a escribir de la siguiente forma, donde es pb es sumatoria desde i igual a 1 número de componentes de ni por rt. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia es que en lugar de escribir n escribimos como sumatoria que es la cantidad de sustancia de cada componente. Y nada más para que quede un poco más claro es como decir o simplificar que es n1 más n2 más n3 más n4 más todas las n presentes por rt. Es lo que estamos diciendo solamente. Muy bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es calcular esta diferencial parcial. El cambio de volumen en relación al cambio de la cantidad de sustancia de i manteniendo temperatura, presión y cantidad de sustancia de j diferente de i constante. Entonces, derivamos ah, perdón, acá tenemos que despejar la presión. Entonces, vamos a derivar. Nos queda en relación al cambio de la cantidad de sustancia de i de que de aquí vamos a ponerlo como sumatoria desde i igual a uno número de componentes de ni y aquí voy a poner rt sobre la presión manteniendo temperatura, presión y cantidad de sustancia de j diferente de i constante. Ahora, fíjense que la presión es constante y la temperatura es constante. Entonces, vamos a marcarla. Temperatura constante y presión constante. r es la constante de los gases, es constante. Entonces, todo rt sobre p es constante. Entonces, lo puedo sacar de la derivada. Nos queda que es rt sobre la presión y aquí es por el cambio en relación al cambio de la cantidad de sustancia de i de la sumatoria. Desde i igual a uno, número de componentes, cantidad de sustancia de i a cantidad de sustancia de j diferente de i constante. Entonces, ahora vamos a hacer esta derivada. Voy a ponerla por acá. Es para mostrar lo siguiente. ¿Cómo podríamos hacer esta derivada? Una forma de hacerlo es desarrollando la sumatoria. Entonces, acá lo puedo desarrollar de la siguiente forma. La derivada en relación al cambio de la cantidad de sustancia de i. ¿Sí? ¿De qué? De n1 más n2 más n3 más, y aquí pongo puntos suspensivos, más ni más puntos suspensivos y todos los demás. ¿Sí? Y todos los demás, ¿no? Hasta llegar al número de componentes presentes. Entonces, vean, acá está mi componente de interés, ese es del que yo quiero derivar, es este. Y todos los demás que no sean i van a ser constantes. ¿Quién no es i? Pues, desde 1, los puntos suspensivos son jotas, o sea, lo que no es i. Todo lo que está después de ni también son jotas. ¿Sí? Todo lo que no sea i es jota. Y lo que no es jota, y lo que es jota, es constante. Entonces, n1, n2, n3, y todos los n acá son constantes, y todos los n acá son constantes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda esta derivada? ¿A qué va a ser igual? ¿Sí me explico? No sé si me, si queda claro. La parcial de ni con respecto a ni, bueno, el cambio de ni. Correcto, muy bien. ¿Y qué queda al final? 1. 1. Esta derivada es igual a 1. Entonces, todo esto es igual a rt, simplemente. pues déjenme aquí copiarlo. Esta derivada acá va a ser igual a rt. rt sobre la presión. note que es muy parecido, o más bien es lo que ya habíamos obtenido en el potencial químico anterior. Entonces, nada más, déjenme acá sustituirlo, vamos a sustituir este término, este término, lo vamos a sustituir acá. Nos va a quedar, me voy a copiar, aprovechando que todavía estamos, más, bueno, que es fácil, ¿no? copiarlo, más, sustituimos, que es r, voy a poner, rt, por, la presión sobre la presión, que es, rt sobre p, es este término que estamos sustituyendo aquí. Entonces, como nuevamente la integral fue hecha a temperatura constante y composición constante, esta rt puede salir de la integral. Entonces, ponemos este por acá, este por acá, así, y vean que queda la misma integral, por lo tanto, nos va a quedar que esta, este potencial químico del componente y la mezcla de gases ideales va a ser igual al estado de referencia más rt por, ¿qué? ¿qué queda acá? ¿Cómo queda esta integral? La integral es igual en logaritmo natural sobre la expresión sobre la expresión. Muy bien, sí, exactamente. Entonces, queda la misma expresión, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí el estado de referencia depende de la composición de referencia, entonces, bueno, de la composición del sistema. El problema es este, solamente esto, más bien, es la diferencia y el problema. la expresión es la misma, pero acá tenemos que nuestro estado de referencia depende de la composición. ¿Por qué es un problema eso? Vamos a ver. Imagínense ustedes que tenemos un sistema, digamos, varios tubos de ensayo, ¿no? Acá tenemos el tubo de ensayo en donde colocamos el sistema, acá vamos a indicarlo simplemente en verde. Tenemos un tubo de ensayo azul, tenemos un tubo de ensayo rojo y uno rosa. Entonces, tenemos cuatro sistemas, ¿no? Cuatro sistemas, todos a la misma temperatura, no hay problema porque son resultados o datos isotérmicos, la temperatura es constante, pero cada tubo está a diferente composición, es la composición del subsistema, vamos a decirle A, o del tubo A, composición del tubo B, composición del tubo C, y composición del tubo D, ¿no? Entonces, cada tubo tiene su propia composición, ¿sí? Y lo que vamos a medir es la presión y vamos a, bueno, más bien, vamos a modificar la presión y vamos a dar de alguna forma a calcular el potencial químico. Entonces, vamos a hacer un gráfico acá, donde vamos a poner aquí la presión y acá va a estar la presión de referencia y acá va a estar el potencial químico de I a temperatura a temperatura presión y composición, ¿sí? No es la presión de referencia, es, digamos, el potencial químico del sistema. Es este potencial químico acá. Ah, perdón, es del gas ideal. Es del gas ideal. Entonces, vamos a hacer un gráfico en donde vamos a colocar para cada tubo esta función, esta gráfica, de forma muy cualitativa. Entonces, para el tubo verde, a la presión de referencia, vamos a tener un valor de potencial químico. Entonces, conforme aumente la presión, va a aumentar el potencial químico. Vamos a tener, digamos, una curva de este estilo. Después, en azul, ¿no? Entonces, en azul, tengo otra composición en relación a verde, al tubo verde. Entonces, a la presión P sub cero, que es la presión de referencia, pero hay otra composición de referencia. Entonces, como es otra composición, tengo otro estado de referencia, porque depende de la composición del sistema que estoy estudiando. Entonces, tengo otra curva de potencial químico ahora del tubo azul. con otro estado de referencia, ¿sí? Con otro estado de referencia. Ahora, voy a graficar el tubo rojo, misma presión de referencia, pero otra composición, y por lo tanto, otra composición de referencia. Tengo esta curva. Luego, el tubo rosa, lo mismo, otro estado de referencia, y voy cambiando la presión, es la misma presión de referencia, pero otra composición de referencia. En cada caso, tengo una composición de referencia que corresponde a la composición del tubo, y que es lo que nos está diciendo esta expresión. El estado de referencia depende de la presión de referencia y de la composición del sistema. Como la composición del sistema cambia, entonces va a cambiar este estado de referencia. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una. Sí. ¿Por qué si es una función que depende de tres variables, se puede graficar en dos dimensiones? Porque estamos haciendo cortes en donde estamos manteniendo la temperatura constante, entonces ya hicimos un primer corte, estamos graficando en función de la presión, y cada línea son cortes a composición constante. Esta es una composición del tubo verde, entonces es toda esta línea, esa composición constante, es como un corte, un corte, como si estuviéramos rebanando este sistema que está, déjame ver, son de cuatro dimensiones, ¿no? Cuando mantenemos la temperatura constante, tomamos como si tomáramos un plano en un sistema de cuatro dimensiones, no un plano, sino una parte tridimensional de un sistema de cuatro dimensiones, y después decimos, de ese sistema tridimensional tomamos una rebanada, una rebanada a composición constante, ah, bueno, entonces ya pasamos de sistema tridimensional a sistema bidimensional, entonces cada línea representa una composición constante, una rebanada, esta línea azul, otra rebanada, esta línea roja, otra rebanada, cada una a composición constante, no sé si me explico, si ya, gracias, ok, muy bien, si me permiten un minuto, por favor, perdón, entonces cada, aquí lo que quiero resaltar es que el estado de referencia es diferente para cada punto, para cada tubo de ensayo, para cada sistema, porque el estado de referencia depende de la composición del sistema, entonces la dificultad es cuando queremos comparar estos potenciales químicos, y para nosotros compararlos es muy importante, porque el compararlos me va a decir cuál es la dirección del proceso espontáneo, entonces fíjense que si cada uno parte de un estado de referencia diferente, no puedo, no puedo compararlos, es como lo que habíamos visto en el caso del, este, o sea, del estado de referencia, si lo mido, mido por ejemplo, la altura, ¿no? de, habíamos visto, digo, quiero medir la altura de un árbol, o de una montaña, bueno, un árbol, entonces, si mi estado de referencia es el suelo, y mido la altura, pues esta va a ser, ¿no? ahora, pero si mi estado de referencia no es el suelo, sino el centro de la tierra, pues la altura va a ser más o menos la caca, ¿no? Entonces, son dos estados de referencia diferentes, entonces, como tengo dos estados de referencias diferentes, pues estas áreas, estas alturas, perdón, no van a poder ser comparadas, ¿no? Comparativas, no les voy a poder comparar, porque parten de puntos diferentes, algo aquí, algo así está pasando, más bien, eso está pasando acá, porque cada una de estas líneas está a una, un estado de referencia diferente, entonces, no puedo comparar, parten de diferentes puntos, entonces, tengo que hacer, tenemos que lograr que sea para todos los casos el mismo estado de referencia, ¿sí? En composición, el mismo estado de referencia en composición, no sé si me explico, ¿sí queda claro? ¿El problema? ¿Sí? ¿Nudas? Sí, todo bien. Ok, muy bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente, para hacer eso, vamos a analizar, este estado de referencia, este potencial químico, entonces, vamos a, ese va a ser, nuestro, objeto de estudio, a continuación, este potencial químico, de referencia, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, en un gas ideal, porque es gas ideal, mezcla de gases ideales, ¿no? Entonces, tenemos acá, un recipiente, un recipiente, donde vamos a poner, nada más para simplificar, vamos a poner, dos moléculas, dos tipos de moléculas, perdón, moléculas verdes, y moléculas azules, acá, nuestra mezcla, moléculas verdes, moléculas azules, así es, esquemático, en esta mezcla, de gases ideales, esta es una mezcla, ideales, es una mezcla, de gases ideales, ahora, esta mezcla, de gases ideales, está, a una temperatura, una temperatura, una presión, de referencia, P sub cero, presión de referencia, P sub cero, y una composición, X, y además, en un volumen, en un volumen, cerrado, aquí de paredes rígidas, ahí está encerrado, en este volumen, en B, ahora, lo que voy a hacer, es, conseguirme, dos, recipientes, del mismo volumen, del mismo volumen, que el del recipiente, que contiene la mezcla, y lo que voy a hacer, es, separar, la mezcla, entonces, lo voy a llevar acá, y lo voy a separar, en dos contenedores, en un contenedor, solamente, voy a poner, a las moléculas azules, solamente, a las moléculas azules, y en el otro contenedor, vamos a colocar, solamente, a las moléculas verdes, nada más, entonces, lo único que hice fue, separar las moléculas, en dos contenedores, entonces, acá, en este contenedor, el volumen, sigue siendo el mismo, el volumen, sigue siendo el mismo, o sea, el volumen no cambia, son contenedores, del mismo volumen, como el volumen, no cambió, lo que sí va a cambiar, es la presión, aquí va a ser, la presión parcial, vamos a decir, del componente, uno, y esta va a ser, la presión parcial, del componente dos, porque, porque, al cambiar, digamos, al separar las moléculas, como el número de moléculas, es diferente, de la mezcla, que de los componentes puros, pues la presión parcial, va a bajar, va a disminuir, perdón, va a modificarse, en general, porque el volumen, es constante, sí, lo mismo acá, como la separé, tengo menos partículas, que en la mezcla, y por lo tanto, la presión es diferente, si el volumen, es el mismo, hasta ahí vamos bien, dudas, preguntas, comentarios, ok, muy bien, ahora, voy a escribir aquí, nada más como, digamos, ilustrativo, vamos a poner aquí, el potencial químico de uno, en gas ideal, en la mezcla, a temperatura, presión, y composición, y aquí voy a poner, el potencial químico de uno, a temperatura, no, perdón, de dos, este es el componente dos, de dos, a temperatura, presión de referencia, y composición, muy bien, del sistema, cuando yo lo separo, pues ahora, en este recipiente, tengo un potencial químico de uno, del gas ideal, a una temperatura, y a una presión, parcial, P1, y acá, en el otro recipiente, que tengo a las moléculas dos, aisladas, pues tengo el potencial químico de dos, del gas ideal, a temperatura, y presión parcial, de dos, es, digamos, una observación, de que aquí están en mezcla, y aquí están como componentes puros, por eso ya no lleva el acento circunflejo, y las presiones son diferentes, aquí es P1, y acá es P2, ¿por qué? porque el número de partículas cambió, pero el volumen permanece constante, muy bien, ahora, vamos a hacer esta, siguiente análisis, fíjense, un gas ideal, un gas ideal, no siente interacciones, con ningún vecino, sea del mismo tipo, o sea de diferente tipo, no siente interacciones, o sea, es decir, es como si fueran transparentes para él, hay masa, pero no ocupan un volumen, ni hay interacción entre ellas, ¿ok? Entonces, no hay interacción entre las partículas, entonces, cuando yo separo, a las moléculas azules, y las pongo en contenedores separados, pues, les va a dar, o sea, no van a sentir un cambio, en su energía, o en un cambio, porque, no les importa con quién estén, no les importa si están con las moléculas verdes, o con puras azules, ¿no? Les da lo mismo, ¿por qué? Porque no ven interacciones entre ellas, entonces, les da lo mismo, estar en mezcla, que estar como componentes puros, ¿ok? Otra cosa sería, por ejemplo, si, en lugar, de tener un gas ideal, tengo un gas real, ah, bueno, entonces, hay interacciones, de diferente tipo, si estamos con moléculas azules, o estamos con moléculas verdes, entonces, vamos a tener interacciones, de diferente tipo, ¿no? Entonces, cuando yo se pare, se pare, y solamente tenga, moléculas del mismo tipo, entonces, solamente voy a tener interacciones, con moléculas del mismo tipo, entonces, eso va a hacer que cambie su energía, su, su, la energía de este sistema, lo mismo para las moléculas verdes, eso es en el caso de un gas real, pero el caso de un gas ideal, es particular, porque la energía, medida en este caso, como el potencial químico, del componente uno, como puro, va a ser igual, al potencial químico del componente uno, como mezcla, ¿por qué? Porque le da lo mismo, estar con otras del mismo tipo, o con las moléculas del mismo tipo, entonces, les da, le da lo mismo, por eso, los potenciales químicos, son iguales, es decir, el potencial químico de uno, el potencial químico de uno, del gas ideal, a temperatura, presión de referencia, y composición, va a ser igual, al potencial químico de uno, como gas ideal puro, a temperatura, y presión de uno, y lo puedo escribir, en general, para el componente y, del gas ideal, temperatura, presión de referencia, composición, potencial químico, del componente y, gas ideal, temperatura, y presión, parcial, del componente, es decir, lo que estamos diciendo, es que la energía, de estas moléculas, va a ser la misma, si están como componentes puros, o están dentro de una mezcla, que es lo que si va a cambiar, es la presión, pero, las energías van a ser las mismas, ¿por qué? Porque, no hay interacciones, si fuera, si, si, o sea, si fuera un gas real, entonces, si sería diferente, porque las interacciones cambian, porque aquí, solo van a haber interacciones, con el mismo, moléculas del mismo tipo, mientras que en la mezcla, hubo con el mismo tipo, moléculas del mismo tipo, y con moléculas diferentes, entonces, ahí se cambiaría, para el caso del gas real, pero en el caso del gas ideal, son iguales, ¿sí? Hasta ahí, no sé si queda alguna duda, pregunta, comentario. Todo bien. Ok. Ahora, solo nos queda determinar, el valor, o la expresión, de esta presión parcial, y ahí, pues es cuestión de analizar, el gas ideal, donde nos queda, la que nos dice que, presión por volumen, de la mezcla, voy a poner acá, mezcla, va a ser igual, va a ser igual, a la cantidad de sustancia, de todo, de la suma, RT, para el componente I, va a ser presión por volumen, presión parcial del componente I, por el volumen del sistema, por la cantidad de sustancia, del componente I, por RT, ¿no? Entonces, lo que cambia, es que acá, es cantidad de sustancia de I, y aquí es cantidad de sustancia total, entonces, aquí va a ser presión parcial de I, y aquí va a ser presión total, pero el volumen, este volumen, y este volumen, es el mismo, es el mismo volumen, entonces, lo que podemos hacer, es de esta ecuación, despejar, volumen, nos queda que, volumen es igual a, NRT, sobre presión, y acá lo mismo, volumen, va a ser igual a, NI, por RT, sobre presión parcial, ¿sí? Entonces, como los volúmenes son iguales, igualamos estas dos expresiones, y nos queda que, NRT, sobre presión, va a ser igual a, NI, RT, por la presión parcial de I, reacomodamos términos, reacomodamos términos, y nos queda, lo siguiente paso, este término del otro lado, multiplicando, RT con RT, nos va a la unidad, y nos queda que es, presión parcial de I, entre presión total, es NI, sobre N total, y esto a que es igual, NI, entre N total, a la fracción mol, es igual a la fracción molar, esto es igual a, XI, entonces, paso esta presión, del otro lado multiplicando, y nos queda que es, la presión de I, va a ser, XI, por la presión, del sistema, ahora, la presión del sistema, o de la mezcla, es P sub cero, no, P sub cero, entonces acá, conviene, poner aquí, que la presión del sistema, es P sub cero, P sub cero, P sub cero, P sub cero, y acá, y acá, va a ser, P sub cero, ¿sí? Muy bien, entonces, esta ecuación, está acá, ahora la podemos escribir, de la siguiente forma, el potencial químico del componente I, en el gas ideal puro, a temperatura, presión de referencia, y composición del sistema, va a ser igual, al potencial químico, del componente I, a temperatura, y presión parcial, del componente puro, y eso va a ser igual, al potencial químico, del componente I, a temperatura, presión, X, la composición, por la presión P sub cero, ¿ok? Y, con esto, fíjense que, lo que logramos, es escribir, este potencial, este potencial de referencia, que depende de la composición, en esta expresión, ¿no? Ahora, necesitamos calcular, el potencial químico, de un gas ideal puro, pero eso ya lo sabemos hacer, eso lo hicimos, hace unos momentos, que fue, esta expresión, entonces vean que, si acá hay presión, esta presión, debe ser la misma que acá, el estado de referencia, va a ser el, ¿no? en ambos lados, entonces, vamos a, aplicar esta ecuación, para el caso, que estamos analizando, aquí es potencial químico, potencial químico, del gas ideal puro, acá, la presión, va a ser, XI, por la presión, P sub cero, entonces, acá va a ser, XI, por la presión, P sub cero, entonces, si esta es la presión, XI, por la presión, P sub cero, la tengo que poner aquí también, entonces, acá, XI, por la presión, P sub cero, el estado de referencia, el estado de referencia, es arbitrario, yo lo puedo escoger, aquí me conviene, que sea, P sub cero, ¿para qué? para que este P sub cero, con ese P sub cero, me dé la unidad, entonces, resumiendo, me queda que, el potencial químico, del componente I, del gas ideal puro, que depende de temperatura, presión, XI, por la presión, P sub cero, va a ser igual, a un estado de referencia, P I, del gas ideal puro, a temperatura, y presión, P sub cero, más RT, logaritmo natural, de la composición, ¿ok? Ahora, y esto, esta expresión, ese potencial químico, del componente I, a temperatura, y composición, XI, por presión, P sub cero, es justamente, el potencial, químico, de referencia, es igual, a este potencial, químico, de referencia, entonces, vean que, ahora, este potencial químico, de referencia, voy a marcar aquí, en azul, va a ser igual, a esta expresión, la ventaja, de esta expresión, es que, los términos, quedan separados, en dos contribuciones, una contribución, donde no depende, de la composición, y otra composición, otra, perdón, otra, otro término, donde la composición, queda explícita, queda, queda explícita, ¿qué podemos hacer? Podemos, ahora, retomar, el problema, que teníamos, aquí, donde, el problema, era ese estado, de referencia, entonces, lo que vamos a hacer, es, sustituir, este estado, de referencia, que era el problemático, era el que nos, causaba problemas, ¿no? En esto, que estábamos discutiendo, y lo vamos a sustituir, por esto, porque ya vimos, que, este estado, de referencia, es igual a esto, ya, ya lo demostramos, entonces, sustituimos, este, esta expresión, el potencial de referencia, aquí, y nos queda, ¿qué es? Entonces, el potencial, del componente I, del gas, de la mezcla, de gases ideales, a temperatura, presión, y composición, va a ser igual, a, el potencial, de referencia, y el potencial, de referencia, es, el potencial, químico, del gas, ideal puro, o sea, una composición, fija, que estaba, x igual a 1, presión, de referencia, RT, logaritmo, de x y, luego acá, tengo que ponerle, lo que faltó acá, que es, más, RT, logaritmo, natural, de P, sobre P, sub 0, ¿sí? ¿Qué podemos hacer? Nada más para ya, terminar con esto, reacomodar, y nos queda, que es el potencial, químico, de una mezcla, de gases ideales, a temperatura, presión, y composición, es igual, al potencial, químico, del componente I, temperatura, presión, de referencia, más, y factorizamos, el RT, y nos queda, que es, la suma, del logaritmo, de x y, más, el logaritmo, de la presión, sobre la presión, de referencia, entonces, esto, es una suma, de logaritmos, ¿cómo queda, por regla, de los logaritmos, este término, que está entre paréntesis? ¿Cómo queda? ¿Cómo un producto? El logaritmo, de un producto, es el producto, aquí, déjenme escribir esto, logar, RT, logaritmo natural, ¿de qué? De x y, por la presión, sobre la presión, de referencia, entonces, ¿cuál es la ventaja, de esta ecuación? Noten, que la ventaja, es que, el estado, de referencia, este estado, de referencia, no depende, de la composición, si hacemos, otra vez, los gráficos, este estado, de referencia, va a ser único, vamos a tener, un solo, estado de referencia, un punto, donde todas las curvas, van a partir, entonces, déjenme nada más, para hacer, para cerrar eso, voy aquí a copiar, este, este gráfico, como ahora, el estado, de referencia, es único, acá, primero, debo graficar, no en función, de x, no en función, de presión, perdón, sino, en función, de, la composición, por, la presión, el estado, de referencia, sigue siendo, p sub cero, entonces, ahora, no van a ser, curvas, en donde, partan, de puntos diferentes, sino, como, el estado, de referencia, es único, y no depende, de la composición, todos los estados, de referencia, parten, del mismo origen, del mismo punto, ¿por qué? Porque, porque no depende, de la composición, yo lo fijo, y no depende, ya, de, si estudio un tubo, con una composición, diferente, entonces, acá vamos a tener, la curva, del tubo verde, vamos a tener, la curva, del tubo azul, y, la curva, del tubo roja, y, la curva, del tubo, rosa, ¿no? Entonces, la ventaja, es que ahora, es el mismo estado, de referencia, el mismo estado, de referencia, entonces, por lo tanto, puedo, comparar, los potenciales, químicos, ¿por qué? Porque, es el mismo punto, de partida, esa es la ventaja, de esta expresión, ¿sí? Hasta aquí, queda alguna duda, pregunta, comentario, dudas, ¿no? Muy bien, entonces, vamos ahora, a analizar, estos potenciales, tenemos, el potencial químico, es el potencial químico, de un gas ideal puro, tenemos, el potencial químico, de una mezcla, de gases ideales, y lo que cambia, es que, el de arriba, es del gas ideal puro, gas ideal puro, en lo de abajo, es una mezcla, de gases ideales, es la diferencia, ¿no? Ahora, vamos a, a hacer el siguiente análisis, con estos dos potenciales químicos, pues, vamos a comenzar, con el gas ideal, supongamos, que acá tenemos, un sistema, en donde, en la parte, superior, tenemos, el gas ideal puro, y acá, tenemos, cualquier otra fase, por el momento, no, no interesa, cuál fase es, solamente, que es otra fase, ¿sí? Y, recuerden, que, habíamos dicho, en algunas sesiones anteriores, que, si tenemos, dos subsistemas, ¿no? El subsistema A, y el subsistema B, si el potencial químico, del componente I, en el subsistema A, es mayor, que el potencial químico, del subsistema I, perdón, del componente I, en el subsistema B, entonces, va a haber un flujo de materia, que va a ir de la A, hacia B, ¿no? o sea, se va a dar, de la región, de mayor potencial químico, a la región, de menor potencial químico, o sea, el potencial químico, nos indica, la dirección, de la transferencia, de materia, ¿sí? Entonces, para el caso del gas ideal, noten, que este potencial químico, depende de la presión, depende de esta presión, este potencial químico, depende de esta presión, ¿sí? Entonces, si yo aumento la presión, aumenta el potencial químico, pues acá, si yo aumento la presión, aumenta el potencial químico, del componente I, como gas ideal puro, a temperatura, y presión, también aumenta, si aumenta, la presión, y aumenta el potencial químico, ¿qué va a pasar, con las partículas, dentro de este gas ideal puro? ¿Van a estar como, más juntas? Van a estar, más juntas, por la presión, cuando aumentamos la presión, o sea, comprime, sí, es correcto, pero, en el sentido, de que aumenta, el potencial químico, aumenta presión, aumenta potencial químico, si hay un aumento, en potencial químico, ¿qué se va a dar, en términos de flujo, de materia? ¿Va a haber un intercambio? Va a haber una transferencia, de materia, que va a ir, de la región, de mayor potencial químico, que es del gas ideal, hacia cualquier otra fase, en este caso, B, alfa, ¿no? Pero puede ser cualquier otra fase, entonces, aumenta presión, aumenta potencial químico, y se da esta, esa fugaz, esa tendencia a escaparse, de este gas ideal, ¿sí? O sea, si aumenta presión, cada vez más moléculas, van a escaparse, del gas ideal, ¿sí? Se van a fugar, del gas ideal, aumenta presión, aumenta potencial químico, aumenta transferencia, entonces, si aumenta la transferencia, más moléculas, se están fugando, del gas ideal, ¿sí? Entonces, esta presión, me está hablando, de la tendencia, a las moléculas, a fugarse, ¿sí? o escaparse, más que fugarse, a escaparse, a escapar, de la fase, del gas ideal, entonces, entre mayor, sea esta tendencia, a escapar, ¿sí? Entonces, quiere decir, que hay un mayor flujo, ¿por qué? Porque está aumentando, el potencial químico, ahora, esto mismo, lo podemos llevar, al caso, de una mezcla, de gases ideales, una mezcla, de gases ideales, donde, ahora, el término, que nos dice, o nos indica, el incremento, del potencial químico, no va a ser, solo la presión, sino va a ser, la composición, por la presión, ¿sí? Entonces, si yo ahora, si aumentamos, este término, X y, por la presión, significa, que si aumentamos, va a aumentar, el potencial químico, del componente Y, va a aumentar, se aumenta, el potencial químico, del componente Y, del gas ideal, nuevamente, lo que vamos a observar, es una transferencia, de materia, de la región, de mayor potencial químico, a la región, de menor potencial químico, entonces, noten, que este término, este término, también mide, esta tendencia, al escape, a la fuga, también, a la fuga, como se están fugando, estas partículas, del gas ideal, hacia la fase alfa, lo mismo acá, es una tendencia, a la fuga, de esas moléculas, de la fase, del gas ideal, hacia cualquier otra fase, entonces, entre mayor sea este término, mayor tendencia, a fugarse, o a escaparse, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, dudas, preguntas, comentarios. ¿Está bien, profesor? Ok. ¿Sí? Muy bien. a esto, esta fuga, Lewis, que es Newton, Gilbert, Lewis, le llamó fugacidad, fugacidad, la fugacidad, la expresó, con una letra F, entonces, F del componente I, como gas ideal, la fugacidad, del gas ideal, va a ser la presión, o sea, la tendencia, y nos está indicando, la tendencia, a escapar, de las partículas I, no, a escapar, del componente I, de la fase, del gas ideal. es la tendencia, a escapar del componente I, componente, componente I, del gas ideal puro, entonces, esa es, eh, la fugacidad, esta tendencia, a escaparse, del gas ideal puro, entre mayor sea, la tendencia a escaparse, más fuga, más transferencia de materia, de el pot, de este gas ideal, hacia cualquier otra fase, entonces, mayor, eh, fugacidad, mayor tendencia a escaparse, ¿sí? Ahora, la fugacidad, de una mezcla, de gases ideales, mezcla de gases ideales, va a ser, la composición, por la presión, pues, no, las dos son fugacidades, ¿no? Lo que pasa es que, de un lado, es fugacidad del gas ideal puro, y del otro lado, es la fugacidad, del componente I, como una, en una mezcla de gases ideales, y es lo mismo, nos habla de esta tendencia, a escaparse, o a fugarse, del componente I, pero, ahora, de la mezcla, la mezcla, de gas, ideal, de gases ideales. ¿sí? Mayor, con mayor término de fugacidad, mayor tendencia a escaparse, ¿sí? ¿Por qué? Porque está relacionado con el potencial químico, y el potencial químico va, de una región de mayor potencia químico, a una región de menor potencia químico, ¿sí? Hasta ahí, queda alguna duda, pregunta, comentario. Muy bien. Ahora, lo que hizo Lewis dijo, a ver, si esto es para el gas ideal puro, y esto es para una mezcla de gases ideales, lo que tenemos que hacer es generalizarlo, simplemente decir, a ver, en el gas ideal, y en la mezcla de gases ideales, se caracteriza, porque, no hay interacciones entre las partículas. Entonces, si yo tengo en general, una fase alfa, y una fase beta, ¿sí? Y la fase alfa, digamos, tengo la partícula roja, y está rodeada de partículas azules, y partículas verdes, esta tendencia a escaparse, esa tendencia a fugarse, a fugarse, de la fase alfa, es la tendencia, o la fugacidad del componente I, en la fase alfa, pues va a hacer función, o va a depender, de las interacciones intermoleculares, de esa partícula, con sus vecinas. Entonces, cuando no sea gas ideal, entonces, sí va a haber interacciones, entonces, esa tendencia a fugarse, pues va a estar, digamos, va a ser dependiente, dependiente, de cómo se van a manifestar, estas interacciones, entre este componente rojo, y todos los demás, ¿no? Entonces, en general, se dice que es función de la adhesión, y de la cohesión, pero también se puede ver, es función de la atracción, entre las moléculas, y la repulsión, entre las moléculas, son dos formas de verlo, ¿no? Entonces, esta fugacidad, a diferencia, de la fugacidad del gas ideal puro, o la fugacidad del componente I, en una mezcla de gases ideales, donde no mide interacción, interacciones intermoleculares, en el caso general, va a haber interacciones intermoleculares, y vamos a poder hablar, de una fugacidad del componente I, en ese sistema, ¿no? En el sistema o fase alfa, ¿sí? Hasta ahí, no sé si queda alguna pregunta, o duda, o comentario. Creo que no, profe, está bien. Ok, muy bien. Ahora, esto, nos permite, generalizar, el potencial químico, ¿cómo lo hace Lewis? Entonces, a ver, dice, a ver, acá tengo, para Lewis, esto es la fugacidad del gas ideal puro, para Lewis, esto es la fugacidad de una mezcla de gases ideales. Quiero generalizarlo, ah, bueno, entonces, en lugar de poner, fugacidad de un gas ideal puro, de una mezcla de gases ideales, pongo el término simplemente de fugacidad. ¿Sí? ¿Qué, qué estructura necesito? Necesito, un estado de referencia, con una composición fija, que en este caso particular, es el componente puro, pero puedo tener otra composición. Y un potencial químico, en general, ya no es el gas ideal, que dependa de temperatura, presión y composición. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es generalizarlo. Vamos a generalizarlo. El potencial químico, ¿Sí? El potencial químico va a ser del componente I, en una mezcla, ya no de gases ideales, sino en general, va a ser función de la temperatura, presión y composición. Y vamos a tener un potencial químico de referencia, ¿qué lo hace de referencia? Presión de referencia y composición de referencia. En el caso, de la mezcla de gases, habíamos mostrado que el estado de referencia es el gas ideal puro, pero puede ser otro, otro estado de referencia. En el caso más general, RT, y tenemos acá un logaritmo. Ahora, para Lewis, repito, presión es una fugacidad y este P sub cero es una fugacidad de referencia. Esta es una fugacidad de la mezcla de gases ideales y esta es una fugacidad de este mismo estado de referencia, que es el gas ideal puro a la presión P sub cero. Entonces, vean que, ¿cómo lo vamos a generalizar? Simplemente, va a ser un cociente de la fugacidad del componente I a temperatura, presión y composición y acá va a ser la fugacidad del estado de referencia, que define el estado de referencia, presión de referencia y composición de referencia. Temperatura es la misma, presión de referencia y composición de referencia. Y con esto, fíjense que ya tenemos nuestro potencial químico general. ¿Sí? Es el potencial químico químico general. General para cualquier sustancia, mezcla, mezcla de gases, ideales o reales, un gas, un líquido puro o una mezcla líquida, un sólido, una mezcla sólida. ¿Sí? Para cualquiera de ellos es esta expresión del potencial químico. ¿Sí? Entonces, esta es la, digamos, la maravilla de la definición de Newton-Berlewis sobre la fugacidad. ¿Sí? Donde permite tomar casos analíticos, o sea, que podemos resolver a través de las relaciones de Manswell y acá el poder, digamos, la gran contribución de Lewis es interpretar esta presión como una tendencia al escape y darle esta característica de ser fugacidades, tendencias a escaparse, ¿sí? A fugarse de esa fase, ¿sí? Y que después generalizó dependiendo de las fuerzas intermoleculares presentes, ah, bueno, entonces tenemos un potencial químico general que podemos particularizar. ¿Sí? Muy bien. No sé si queda alguna pregunta, duda, comentario. ¿Sí? ¿No? No. Ok. Nada más para concluir, hay dos límites de esta, o sea, dos condiciones límites que corresponden al gas ideal y a la disolución ideal. Una de esas condiciones límites es cuando la presión tiende a cero. Cuando la presión tiende a cero, el volumen extensivo tiende a infinito y es otra forma de decir que la densidad tiende a cero. ¿Sí? Cuando se da esta condición de que la presión tiende a cero o el volumen extensivo tiende a infinito o la densidad tiende a cero, tenemos que la fugacidad del componente va a ser igual a la composición por la presión del sistema que es el caso límite de un gas o mezcla de gases ideal. ¿Sí? Donde la condición límite es que la densidad tiende a cero, o sea, que sea un sistema muy diluido, ¿Sí? O donde el volumen sea tan grande, tan grande, tan grande que las moléculas prácticamente no interactúan entre ellas. O la consecuencia es que la presión sea muy baja, ¿No? Entonces, ese es un primer límite, que es el límite que nos lleva a definir la fugacidad del gas ideal. El otro límite es para el caso de una disolución que es análogo, es el caso diluido, donde la composición tiende a cero, la fugacidad del componente y va a ser igual a la composición por la fugacidad del componente y como líquido puro y esta propuesta la hace a partir de esto. Vean que es composición de la mezcla de gases y la fugacidad del gas ideal puro. Composición de la mezcla y es la fugacidad del líquido puro. Así, así de, digamos, como con esta analogía es que determina esta fugacidad en el caso límite de una disolución ideal. Y esta última ecuación se le llama la regla de Lewis. Es muy importante esta regla de Lewis porque define la fugacidad de una disolución ideal, que después veremos que la importancia de esta regla de Lewis, que va a ser composición por la fugacidad del componente y o el líquido puro, nos va a permitir calcular las propiedades de una disolución ideal, sus volúmenes de mezclado, entalpía de mezclado, etcétera, de disoluciones ideales. Y todo eso queda contenido en esta regla de Lewis. ¿Sí? Entonces, estas, estos límites para el caso del gas ideal y para el caso de una disolución ideal, pues complementan esta definición del potencial químico. ¿Sí? Ahora, nada más para concluir con esta parte, vamos a mostrar que la igualdad de potenciales químicos es equivalente a la igualdad de fugacidades. Entonces, vamos a escribir el potencial químico para la fase alfa, ¿sí? Para la fase alfa, donde vamos a dejar un estado de referencia. Aquí conviene que para las dos fases sea el mismo estado de referencia. Entonces, voy a escribir el potencial químico para la fase alfa, para el componente I en la fase alfa y para el potencial químico del componente I en la fase beta. ¿Sí? En el equilibrio, pues estos dos potenciales son iguales, el potencial químico de I en alfa es igual al potencial químico de I en beta. aquí la clave es que el potencial químico de referencia en ambos casos debe ser el mismo. Entonces, cuando igualamos, vean que los dos estados de referencia como son los mismos se pueden cancelar porque están uno del lado contrario del igual, ¿no? Entonces, este potencial químico de referencia se iguala con este potencial químico de referencia. Son iguales, por lo tanto, se cancelan. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto. Entonces, y además, fíjense que nos va a quedar, lo vamos a dejar acá, así, va a quedar RT RT logaritmo de la fugacidad del componente I en la fase beta y aquí nada más para abreviar le va a poner fugacidad de referencia, le va a poner una bolita para no escribir todo esto, simplemente es de referencia y va a ser igual a, perdón, escribí primero el de alfa. Aquí va a ser RT logaritmo de la fugacidad del componente I en alfa sobre la fugacidad de referencia. Nada más para abreviar, les repito, aquí solamente escribí sub cero para indicar que es este estado de referencia, que es el mismo en ambas fases. Entonces, simplificamos, pues, RT con RT nos da la unidad, ¿no? Entonces, podemos, nos queda logaritmo de un cociente de fugacidades es igual a un logaritmo de otro cociente de fugacidades. Sacamos de ambos lados de la expresión la exponencial y nos queda que es la fugacidad del componente I en alfa sobre la fugacidad del componente I del estado de referencia y es igual a la fugacidad del componente I en beta sobre la fugacidad del componente I de referencia. Entonces, como son los mismos estados de referencia, al final nos queda que la fugacidad del componente I en alfa es igual a la fugacidad del componente I en beta. Y con esto, vean que igualdad de potencial químico conduce a igualdad de fugacidades. Igualdad de potencial químico conduce a igualdad de fugacidades. Entonces, esto nos va a permitir resolver nuestros equilibrios considerando considerando no la igualdad de potencial químico sino la igualdad de fugacidades. ¿Cuál es la ventaja? Que el potencial químico necesita un estado de referencia. Y vimos que si no es el mismo estado de referencia no se puede comparar. En cambio, la fugacidad no necesita estado de referencia. Esa es su ventaja. Entonces, y además en los dos casos indica la condición de equilibrio. Entonces, nosotros, como verán en los diferentes cursos ejercicios que hemos hecho, siempre usamos la igualdad de fugacidades como el criterio de equilibrio que es equivalente a la igualdad de potenciales químicos. ¿Sí? No sé si hasta aquí queda alguna duda, pregunta, comentario. ¿Dudas? ¿Todo bien, profe? No, profe, ninguna. Ok, muy bien. Ahora, vamos a hacer algunas definiciones, entonces, para complementar o para, bueno, para cerrar esta parte de la expresión de la fugacidad que ya lo hemos comentado, pero tenemos que definir dos coeficientes o, bueno, más bien tres cantidades. Una va a ser la actividad, otra va a ser el coeficiente de fugacidad del componente y y otro va a ser el coeficiente de actividad. Entonces, tenemos que definir estas tres cantidades. Coefici... Perdón, actividad. La actividad. Este es el coeficiente de fugacidad. Y este es el coeficiente de actividad. Vamos a definirlos porque estos coeficientes nos van a ayudar a calcular las fugacidades. ¿Sí? Las fugacidades generalmente de la fase vapor la vamos a escribir con el coeficiente de fugacidad y las fugacidades de la fase líquida los vamos a escribir con el coeficiente de actividad. Actividad es un término genérico o más bien una expresión que simplemente es un cociente de fugacidades. Pero bueno, vamos a definirla. No lo vamos a usar nosotros a lo largo del curso, pero bueno, en sus otros cursos van a hablar de actividades. Entonces, es digamos una buena oportunidad para hablar de qué es esta actividad. Simplemente es un cociente de fugacidades. ¿Sí? Muy bien. Entonces, antes de digamos comenzar sobre todo con estos dos coeficientes que son los digamos los relevantes para este curso, tenemos que hacer un recordatorio que nos va a ayudar a transitar hacia estas definiciones que es sobre el factor de compresibilidad. el factor de compresibilidad. ¿Sí? El factor de compresibilidad Z lo podemos definir como la presión por el volumen sobre NRT. Ese es el factor de compresibilidad. Un gráfico de este factor de compresibilidad en función de la presión tiene la siguiente forma. Para el caso del gas ideal este factor de compresibilidad toma el valor unitario. Acá es uno. Entonces, toma el valor de uno. Y para el caso de un gas real a bajas presiones tiene esta límite es digamos tiene el mismo valor unitario que el gas ideal pero conforme la presión aumenta posiblemente baje y después suba. Eso nos ubica tres regiones interesantes para analizar. Una es esta que vamos a llamar A. Otra es cuando este factor de compresibilidad es menor a uno. otra zona donde el factor de compresibilidad cruza y se vuelve nuevamente unitario y una siguiente zona una cuarta zona en donde el factor de compresibilidad es positivo. Acá es positivo acá es negativo acá es unitario y acá también es unitario. Entonces vamos a analizar este factor de compresibilidad más bien este comportamiento con este factor o con la definición del factor de compresibilidad. Entonces antes de pasar a eso vamos a analizar brevemente la presión o sea qué significa el término presión por volumen en términos microscópicos que nos va a ayudar a hacer esta interpretación pero no sé si hasta aquí queda alguna duda pregunta comentario ¿no? muy bien entonces vamos a retomar la teoría cinética de los gases nada más para hacer algunos comentarios sobre este cociente sobre todo con el término presión por volumen entonces de acuerdo a la teoría cinética de los gases la colisión de las partículas sobre las paredes del recipiente van a estar asociadas a la presión mayor choques voy a poner aquí choque mayor choques o colisiones ¿no? entre las partículas en las paredes mayor presión ¿sí? entonces entre mayor choques mayor presión ¿sí? ahora vamos a analizar estos esta cantidad de choques en relación a las interacciones si tenemos interacciones atractivas una vez que las partículas chocan en lugar de rebotar o sea chocan entre ellas y hay atracción en lugar de rebotar hacia las paredes se quedan digamos formando complejos agregados etcétera es decir la velocidad de retorno para chocar con la pared reduce se reduce ¿no? entonces si hay interacciones atractivas o las interacciones atractivas aumentan o se manifiestan entonces el número de choques voy a simplificar así como choque disminuye si hay si ahora tenemos interacciones repulsivas hay una repulsión si aumenta entonces cuando las partículas choquen va a haber un choque entre las partículas van a rebotar con mayor fuerza ¿por qué? porque hay una repulsión entre las partículas entonces entre más repulsión más choques con las paredes entonces el número de choques va a aumentar ¿sí? aquí si el número de choques acá disminuye entonces la presión disminuye si acá el número de choques aumenta la presión aumenta ¿sí? hasta ahí vamos bien dudas preguntas comentarios todo bien ok muy bien ahora vean que el término presión por volumen dimensionalmente es es una energía vean que presión tiene dimensiones de fuerza sobre longitud al cuadrado déjenme analizar primero el de presión fuerza por longitud al cuadrado ¿no? son las dimensiones de presión si nosotros a esto multiplicamos arriba y abajo por una longitud pues nos queda que es fuerza por longitud es dimensión de energía y aquí nos queda energía sobre energía sobre volumen o L al cubo ¿no? entonces esta presión que está asociada a los choques pues se debe justamente a la energía resultado de los choques de las partículas con las paredes también por eso a la presión se le llama densidad volumétrica de energía volumétrica porque pues está dividido entre volumen y de energía porque se refiere a los choques a las condiciones de las partículas sobre las paredes ¿sí? entonces el término presión por volumen es un tiene dimensiones presión por volumen tiene dimensiones de voy a poner aquí energía longitud del cubo por longitud del cubo pues tiene dimensiones de energía o sea presión por volumen es una energía una energía que responde a los choques entonces entre mayor choques mayor presión y por perdón sí pero si hay fuerzas atractivas los choques disminuyen y el término presión por volumen también baja si hay repulsión los choques aumentan y el término presión por volumen aumenta ¿sí? ¿hasta ahí vamos bien? sí profe perfecto para el gas ideal ideal vamos a escribir que esto es presión por volumen del gas ideal para el gas ideal no hay ni repulsiones ni atracción no se manifiesta ni repulsión ni atracción y en este caso pues este término energético de presión por volumen va a ser igual a NRT ¿no? entonces pero quiere decir que no hay ni atracción no hay interacciones atractivas ni interacciones repulsivas ¿no? entonces o sea no no hay este efecto atractivo ni repulsivo en el caso del gas ideal entonces el término del factor de compresibilidad Z que es presión por volumen entre NRT lo podemos ver como una presión por volumen que es en función de estos choques entre las partículas y NRT que es una presión por volumen del gas ideal donde no hay choques entonces ¿qué pasa si Z si el factor de compresibilidad es igual a 1? pues significa que presión por volumen es igual a presión por volumen del gas ideal y por lo tanto no hay repulsión ni atracción no hay ni repulsión ni atracción cuando Z es igual a 1 porque la presión del sistema es igual al término presión por volumen del gas ideal entonces ni hay repulsión ni hay atracción ahora pero ¿qué pasa si Z si este factor de compresibilidad es mayor a 1? entonces si es mayor a 1 ¿cómo es el término PV del gas real entre PV del gas ideal? ¿qué pasa como es presión por volumen del gas real en comparación a presión por volumen del gas ideal si Z es mayor a 1 sería mayor mayor si es mayor se vean comparativamente a un caso donde no hay repulsión ni atracción ¿qué significa? si ese término por presión por volumen es mayor que el caso del gas ideal significa que se están manifestando repulsión o que se está manifestando atracción ¿qué dicen? repulsión 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 no entonces si este término presión por volumen es mayor que el caso del gas ideal donde no hay ni repulsión ni atracción significa que las atracciones la atracción es menor que la repulsión o sea se manifiestan las dos pero gana la atracción gana la repulsión comparada con la repulsión si Z el factor de compresibilidad es menor a 1 y la presión por volumen es menor que la presión por volumen del gas ideal pues significa que hay atracción porque al ver fuerzas atractivas los choques disminuyen y el término de presión disminuye entonces en ese caso la atracción es mayor que la repulsión es mayor que la repulsión atracción es mayor que la repulsión entonces acá en este caso en el A donde la presión tiende a cero el volumen tiende a infinito pues es el gas ideal tenemos la condición del gas ideal entonces acá no se manifiesta ni la atracción ni la repulsión porque las moléculas están muy separadas unas de otras en este caso aquí donde el término es negativo pero no no es negativo sino es menor a 1 ¿sí? ¿qué significa? ¿qué significa que este factor de comprensibilidad sea menor a 1 ¿qué se está manifestando? se está manifestando la atracción sobre la repulsión acá en esta región de valores menores a 1 la atracción domina sobre la repulsión en la región mayor a 1 factor de comprensibilidad mayor a 1 lo que está diciendo es que la repulsión domina sobre la atracción la repulsión es mayor que la atracción y en este punto C ¿qué está pasando? vean que no es un caso diluido ¿no? estamos a una presión que es mucho mayor o más bien mayor a una presión donde ya se manifiesta atracción entonces ¿qué está pasando en este punto C? en el punto donde nuevamente toma un valor unitario este factor de comprensibilidad ¿cómo podrían explicar eso? ¿a qué se deberá? fíjense que acá toma un valor unitario porque se trata de un gas ideal y no hay ni interacciones atractivas ni repulsivas pero acá no es gas ideal ¿no? pero toma factor de comprensibilidad igual a 1 ¿a qué creen que se deba? ¿se igualan las cargas? no las cargas sino se igualan las interacciones sí, sí las interacciones de atracción y repulsión ajá justamente aquí la atracción es igual a la repulsión o sea se compensa la atracción la fuerza atractiva con la fuerza repulsiva como si se cancelaran y como si se comportara como un gas ideal pero no es un gas ideal lo que pasa es que se están compensando las atracciones y las repulsiones en ese punto ¿sí? pues este es el factor de comprensibilidad y vean que lo que nos dice ese factor de comprensibilidad es que tanto se aleja el gas real del gas ideal ¿sí? algo lo mismo nos va a decir este coeficiente de fugacidad y este coeficiente de actividad pero los dos tienen un estado de referencia de donde están comparando en el caso del coeficiente de fugacidad compara desde la mezcla de gases ideales y en el caso del coeficiente de actividad desde una disolución ideal pero bueno eso lo revisamos la siguiente sesión no sé si queda alguna pregunta duda o comentario ¿dudas? no profesor ninguna muy bien bueno si no quedan dudas les agradezco mucho su tiempo y nos vemos la siguiente sesión que pasen excelente noche gracias profe igualmente gracias 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 profe hasta luego hasta luego gracias